Es la primera vez, no vengo de la política para nada, pero es como producto de un proceso personal donde me encontré en un momento de la vida sufriendo por la Argentina, que estamos viendo, ¿no es cierto? Más allá de todo este año 2020 y el 2021, con todo el tema de la pandemia, y que lo sufrimos todos desde distintos aspectos, viste una Argentina que está complicada, gente desanimada, gente y jóvenes que quieren emigrar, irse para otros países, la economía que vemos que no mejora, las quejas de siempre, las desigualdades, la pobreza en crecimiento, la educación, la seguridad en clenque, digamos, y tal vez uno no quedarse mirando la ciudad de uno, que si bien suceden cosas y si bien sabemos todos que es una ciudad que difiere de la realidad por ahí del conurbano, Si no es la media, claro, no es la referencia, digamos, de toda la provincia, por ejemplo. Exacto, pero, y si bien la intervención del concejal es local, digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Quiero involucrarme más. Si bien vengo trabajando por una carga personal y con mi profesión en lo que es la niñez y la pobreza, digo, bueno, voy a dar un paso más. Y empecé, gracias a una conocida que me dice, pero ¿no pensaste nunca en participar en política? Y me pasaba un poco esto como al ciudadano común que, ayer uno me decía, a los políticos les tengo miedo. Como ese concepto que uno tiene de decir, bueno, siempre las mismas caras, los mismos discursos, las mismas cosas. Y los mismos problemas, ¿no? Y los mismos problemas, y como que uno dice, bueno, no cambiamos, siempre lo mismo, estamos remando en el dulce de leche, como quien diría. Pero digo, bueno, me voy a animar. Y encontré en más valores, en la lista 27, que es en la que integro, digamos, un espacio acorde a mis valores. Entonces, bueno, me pareció interesante, si bien es un espacio nuevo en lo local, está formada por gente que, gente trabajadora, gente que no es de la política, gente que es exitosa en lo que hace. Y cuando digo exitosa, yo el éxito lo entiendo como estar haciendo, ¿no? En aquello que uno tiene que hacer, o para lo que uno fue llamado, con excelencia y de la mejor manera. Si yo cada día hago mi trabajo de la mejor manera, comprometida y con integridad, eso para mí es ser exitoso, ¿no es cierto? No por la visibilidad o por lo económico, por esas cuestiones. Así que partió desde ese lado mi inquietud, de ver una Argentina sufriente, digamos. Y decir, bueno, ¿qué pasa si los ciudadanos, en vez de quedarnos en el discurso, pasamos a formar parte, ¿sí? A participar un poco más activamente. ¿Y qué te arroja esa experiencia, el hecho de involucrarte, de ponerte del otro lado y empezar a escuchar a la gente que aún no dio ese paso, que tal vez no quiera, no puede, en fin? ¿Qué escuchás? ¿Qué te pide la gente? ¿Qué dicen los vecinos de Tandil? Mira, desde mi experiencia, yo he recorrido desde hace muchos años, trabajo en una ONG, que trabaja en la problemática de la nutrición infantil, trabajando con niños y con mamás embarazadas, con IN, y me pasé, pasé por dos etapas. Una etapa fue cuando yo trabajaba y daba las recomendaciones desde mi oficina, ¿no? Desde el consultorio de la ONG, hablando con las mamás, dándoles alguna charla, alguna capacitación, algún taller. Pero un día me encontré y dije, no, tengo que ir a donde viven, meterme en sus casas, para poder entender un poco más, por ejemplo, en ese caso, las problemáticas de ellas. Y ahí me cambió mucho la perspectiva. Meterme en las casas, ¿no? Ver los que no tienen piso, los que no tienen cocina, como nosotros entramos a nuestra casa y tenemos una cocina, una mesada, una bacha. Ver los que no tienen ventanas y les ponen frazaditas para tapar agujeros. Ver cuando lavan la ropa en un tachito afuera y ese agua está sucia y ahí están lavando. O sea, me empecé a meter en las casas y ver la necesidad de la gente desde otro lado. Igualmente, yo pienso, no me puedo quedar exclusivamente con esa experiencia que la conozco, sino también el concejal trabaja para todas las personas, ¿no? Entonces, desde mi punto, si bien somos un equipo que es multidisciplinario, también cada uno va a aportar lo suyo y su experiencia. Desde claro, desde su lugar, desde sus conocimientos, su experiencia. Exactamente. Y mi expectativa y mi deseo sería poder trabajar con los vecinos, con distintas agrupaciones, de acuerdo a los intereses, y poder ser un medio a través del cual se canalizan propuestas, ideas, porque si pensamos que todas las ideas van a salir de nosotros, me parece soberbio. Pero digo, ¿qué tal si empezamos a escuchar a la gente, sus necesidades? Pero no en campaña, porque en campaña nos acercamos a todos, ¿no? Para ver. Pero no, yo quiero meterme en el día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!